A continuación les presentamos a otro veterano de guerra y de la pacificación nacional, un atleta y deportista a carta cabal. También es campeón. Está con nosotros el general del ejército del Perú en situación militar de retiro, Manuel Péndola Alania. Promoción de la Escuela Militar de Chorríos 1959, Teniente Coronel Roque Sáenz Peña. En la actualidad, él tiene 86 años de edad y por supuesto que es un ejemplo a seguir. Mi general, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Andrés. Agradeciendo la gentileza de haberme invitado a este programa que yo sé que todo el mundo lo escucha y sobre todo los miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas. Me siento muy complacido de estar en este momento y en ocasión de haber contribuido en este 21 campeonatos sudamericanos de atletismo máster que se ha llevado a cabo en el Perú y que ha contado con la contribución de más de 1.900 atletas de todos los países de Sudamérica y 5 o 6 países invitados de otros continentes. Muy bien, mi general, le reiteramos la bienvenida y para nosotros tener a un señor soldado, veterano de guerra y pacificación nacional es un orgullo para nosotros. Usted es un oficial de nuestro ejército destacado deportista y ha tenido una brillante participación en este 21 campeonatos sudamericanos máster. ¿Qué recuerdos tiene de su escuela militar de chorríos y el legado que le dejó? Bueno, cuando uno recuerda los años de cadete, la nostalgia lo invade porque recuerda la época en que estando joven uno tuvo la oportunidad de defender los colores de la escuela. En mi época había magníficos atletas nacionales que han pasado a la historia como campeones nacionales, como Ramón Sánchez, Eulogio Gómez de la Torre, Felipe Tizox. Con ellos estuve en esa época, pero un poco que me alejé de la parte deportiva porque verdaderamente en esa época o estudiaba uno o rendía en la parte deportiva. El hecho de ser atleta significa para nosotros una gran pérdida de energía y entonces ellos eran tan buenos que yo no me sentía capaz de acompañarlos. Ya comencé a actuar, llevo posteriormente habiendo salido de oficial y de ahí ya no paré hasta la fecha. Increíble, mi general, increíble porque nos da usted un ejemplo de vitalidad, fortaleza y como usted dice, gracias a su formación en la Escuela Militar de Chorríos. Ahora, ¿en qué pruebas participó en este sudamericano, el 21 sudamericano máster? Los resultados y medallas obtenidas, mi general. Bueno, este campeonato ha comenzado del 18 al 26 de noviembre. Yo he participado en cinco pruebas, 200 metros planos, 400 metros planos, 1500 metros planos y las costas de 4x100 y 4x400. Son cinco pruebas, de las cuales he obtenido medallas de oro en casi todas, menos en 200 en las que quedé segundo después de un señor Masaki de Brasil que me ganó muy bien. Pero me recuperé en 400 y en 1500 donde gané el primer puesto. Entonces he ganado cuatro medallas de oro y una de plata. Mi general, ¿qué pasa, qué recorre por su mente cuando usted avasalla a los contendores y llega a la meta, logra la medalla de oro? ¿Qué pasa por su mente, mi general? Porque usted ha defendido la patria, usted ha estado en situaciones muy caóticas, digamos, usted es del arma de ingeniería, ha estado en la selva, construyendo carreteras, luchando por el progreso y el desarrollo del país como ingeniero. Pero, ¿qué pasa por su mente cuando ya logra ahora, 86 años, un rotundo éxito como lo ha hecho? Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba todavía en el colegio militar Leóncio Prado, ahí veía a unos atletas que eran lo mejor que había en ese momento en el país. Y me puse a pensar qué importante es para la vida que ahora no se hace, pero los campeonatos entre colegios militares, los campeonatos entre universidades, los campeonatos entre las escuelas militares, nos llenaban de orgullo y satisfacción porque de ahí salían los mejores atletas del Perú. Era un semillero. Eso no lo debemos perder. Era un semillero. Un semillero era. Era semillero para todas las necesidades que tenía el país. Y nosotros hemos quedado muy bien en otros años porque se ha cultivado el deporte desde los colegios, en las universidades y en las escuelas militares y las diferentes universidades del Perú. Nosotros este campeonato lo hemos ganado única y exclusivamente por la preocupación de un grupo de atletas, particularmente del colegio militar Leóncio Prado y de la Marina, que nos juntamos para representar al Perú. Ha sido un grupo pequeño, pero en total hemos sido 500 atletas del Perú que han participado en hombres y mujeres. Hacía 42 años que comenzaron estos campeonatos. Se realizan cada dos años y desde la primera vez que se efectuaron, el Perú no había campeonado ninguna vez. Esta es la primera vez en 42 años que el Perú logra el campeonato sudamericano sobre todos los países de América, particularmente el segundo fue Chile, el tercero fue Brasil, el cuarto fue Argentina, el quinto fue Uruguay. Y todos han obtenido un número determinado de medallas. Nosotros le hemos ganado a Chile solamente por tres medallas y el próximo campeonato sudamericano se realizará en Santiago de Chile en el 2025. Qué bien, mi general, una tremenda noticia. Después de 42 años, Perú obtiene el campeonato sudamericano en máster y ustedes, los militares, han sido también baluartes. Y hablando de militares, quisiéramos preguntarle su reflexión sobre la participación de varios oficiales del ejército en situación militar de retiro, que después que han dado todo por la patria, hoy siguen defendiendo, pero en el deporte, porque no solamente es usted, mi general. El mayor Vega Tixe, está el coronel Jorge Cárdenas de artillería y él tiene pues este 94 años y ha corrido, ha participado y ha campeonado, imagínese. Bueno, yo me siento muy contento de haber actuado con ellos, porque verdaderamente el coronel Cárdenas es un ejemplo a nivel nacional. Es el atleta más viejo que hay en este momento en el Perú y se conserva en un estado físico excelente. De ahí viene una reflexión interesante para todos los oficiales del ejército y para toda nuestra juventud. Qué importante es cultivar el deporte, particularmente el atletismo y la natación. Son la base para poder conservar un buen estado físico y una buena salud. Y nosotros no solamente nos debemos quedar dándonos ejemplos entre nosotros. Somos un ejemplo para la familia y lograr que nuestros hijos y nuestros nietos participen de estos triunfos, estas situaciones, porque en ellos está el futuro del país. Mi general, ese programa llega casi a todo el Perú. Lo ven muchos jóvenes, lo ven cadetes de la Escuela Militar de Chorríos, lo ven los alumnos de nuestra Escuela Técnica. Y un mensaje de forma general de usted, ¿qué les diría? Bueno, en principio a la Escuela Militar y a los cadetes del Colegio Militar Leóncio Prado, donde he tenido el gusto de estar como cadete, que cultiven el deporte. Que lo sigan practicando en todo momento de su vida. Porque es una forma de mantener el cuerpo sano cuando la mente también está ocupada. Estudiar es una cosa importante para lograr triunfos en la vida, pero hacer deporte es mucho más importante porque si el cuerpo está en buen estado, nosotros nos mantenemos en posición de poder realizar cualquier actividad o trabajo. sigan disfrutando del atletismo particularmente porque esto nos da muchas satisfacciones y la necesidad de mantener el cuerpo sano es muy importante. Mi general, muy agradecido por haber estado esta noche con nosotros, mi general. Las pantallas para su despedida. Bueno, agradezco la gentileza que ha tenido el programa y particularmente tú, Andrés, por haberme brindado la satisfacción de poder llegar a todos ustedes y poder sentir y decir de mi parte lo satisfecho que nos encontramos de lograr haber participado en este campeonato sudamericano y haber dado algunos triunfos para el país. Ojalá que el ejemplo que hayamos podido dar nosotros a nuestra edad siga cultivándose en todos ustedes, oficiales y cadetes, porque creo que el futuro de ustedes está en tener el cuerpo sano y la mente en las mismas condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi general. Buenas noches.